¿Ha sido confirmado un live action de la sirenita, Chamax? Todo el mundo está enojado, pero yo pienso que ¿quién mejor que Rihanna para hacer este gran papel? Bienvenidos todos a este video, les voy a demostrar que están completamente equivocados. Jalle Baile, Jalle, Jalle B, no sé cómo rayos se dice, pero es la actriz indicada para este papel, ¿está bien? La buena noticia, niños, es que a los que queríamos a Rihanna, nos estamos volviendo soñadores muy buenos. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max, un soñador muy bueno. Es que hasta ahora no le entiendo cuál es el problema, Chamax, creo que el único problema es el mundo, ¿verdad? Vamos a empezar recortando la cabeza, quiero cerrar algunas bocas hoy, ¿está bien? ¡Oh! Ya se ve perfecto, se ve exactamente igual al original. El segundo paso es quitarle los restos del cabello, porque las sirenas no tienen cabello, tienen escamas. Póngansela en un poco, Chamax. ¡Oh, no! Veo un pequeño problema justo aquí, lo voy a solucionar. Estúpido pelo racista, tú vas a hacer lo que se me pegue que la real gana, ¿está bien? Se ve muy bien, solo hay que darle unos detalles más. Aquí está la sirenita con la nueva actriz, no sé cuál es el problema, yo lo veo exactamente igual al original. Ok, ¿continuemos? He llegado a la conclusión que si se ve raro es porque la piel de la cara no combina con la piel del cuerpo, entonces voy a corregir eso a justo ahora. ¿Acaso no empieza a verse mucho mejor, Chamax? Todo va justo como... Esto no debió ir aquí. ¿Por qué me hiciste así? Tengo más potencial. Estoy seguro que sí. Y empieza a verse Live Action, Chamax. Estoy muy feliz con los resultados, tengo que tener cuidado con las boobies. Aunque pensándolo bien, hay mujeres que no tienen boobies, entonces, ¿seamos inclusivos? Inclusión. 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 Igual Disney estaría muy orgulloso de mí ahora. Inclusive también le puedo poner músculos porque hay mujeres musculosas. La inclusión, señores, quedó mil veces mejor de lo que esperaba. Mejor pónganme a mí como a la sirenita. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Ahora le toca el turno al personaje más tierno de Disney. Winnie Pooh. Quiero ver a Flounder en la vida real, niños. Dios. No pienso usar ese pez horrible, pero tenemos este que es una buena opción. Empezamos. ¿Flounder es una especie de pez raro, radioactivo submarino? Por eso creo que un licuado le quedaría muy bien a este pescado. Parece que quiere ir al baño hace tres días. Eso significa que está bien. Limpiamos la parte de acá por la calidad, ¿tú sabes? Y ahora, checa esto. No sé por qué insisto en colocarle ojos humanos a animales del océano, pero es exactamente lo que tiene Flounder, ojos humanos. ¿Qué puedo hacer en estos casos, Chamax? Su nariz es un círculo y no le pregunten por qué. ¿Se pone a llorar? Si ya así se ve raro, no me imagino cómo se va a poner después. De acuerdo, Chamax. Voy a tener pesadillas con esto toda la temporada. Necesito urgente un médico y un curandero también. Por favor, pasen números al WhatsApp. Chamax, si están esperando que haya el cangrejo, pues sigan esperando. Yo no pienso hacer esto. Tengo miedo. Quiero que dejen sus opciones sobre quién podría ser Úrsula. Chamax, ¿quién merece ser más Úrsula? ¿Paquita la del barrio o Bachelet? ¡Pobre Paquita! Siempre la escogen en todos los videos. No se olviden que si quieren pueden seguirme en Instagram. Se los voy a agradecer. Soy Alechiman y subo historias muy raras. Paquita debe estar en su cama ahora mismo. Y nosotros aquí, usándola como un personaje de Disney. Primer paso, el cabello. ¡Oh, shit! Bien, bien, bien. Ojalá, ojalá peinarse fuese tan sencillo como esto. Ahora viene una parte un poco complicada, Chamax. Así que por favor, quiero silencio y calma. Este procedimiento es algo peligroso. Pero estoy certificado para hacer esto, ¿de acuerdo? Soy todo un profesional. No tienen nada de qué temer. Mi PC se laggeó. ¿Todavía no están los resultados? ¡Tres, dos, uno! Ahora es cuando viene mi parte favorita, amigos. Vamos a ver si Alechiman es tan creativo y tan bueno en Photoshop como todos dicen. ¡Comenzamos! Los resultados son los 100% esperados. De hecho, fuera de bromas, Paquita la del barrio sería una buena a Úrsula. Le quedaría muy bien el personaje. Tal igual como Flounder. Que a pesar de que va a estar en mis pesadillas esta noche y todas las siguientes por el resto de mi vida. También estaría muy bien, ¿no? Y con respecto a Ariel. Hay algo que tengo que decir. Finalmente ya acepté que tú seas la sirenita, pero para mí, dentro de mi corazón, yo opino que la única y verdadera sirenita realmente es... Nada más y nada menos que... Sin el bañado te pido perdón de la única forma de ser. Un soñador muy bueno. Buen, grabas enfermo para tus chamacs. Bueno, a pesar de eso, los chamacs hicieron desorden. Esa cosa, ni sentimientos. Y tienes razón, Farquaad. Tienes razón. No los tiene. No los tiene. Cuando decides no matar al cerdo. Lo máximo. Pero luego apareces con una chuleta. Ay, no te pases. No te pases, Ana Karen. Yo pensé que sí te había mordido un cocodrilo. Cuando Alech y el final nos sigue con dibujando con chamacs. Ay, no te pases, Ana Karen. Yo pensé que sí te había mordido un cocodrilo. Pero aún tienes todos los capítulos anteriores de dibujando con chamacs. Así que no tienes que esperar. ¿Para qué esperar? Vamos a casarnos hoy. Antes de que anochezca. Y este video se lo dedico a André Paz. Gracias, André, por compartir desde mi página de Facebook. ¿Qué onda con tu foto de perfil azul? Si quieres que te dedique el siguiente video, lee las instrucciones aquí abajo. En mi cuenta de Instagram subo historias muy raras. Y en esa red social yo siempre leo tus mensajes. Así que sígueme en Instagram. Mi usuario es Alechiman. Y yo me llamo Alechi. Y estas son mis demás redes sociales. Tampoco te olvides de unirte al grupo de Facebook de la Sexy Band. ¿Quieres ser un chamac? Pues sea un soñador muy bueno. Y eso es todo por hoy. ¡Chau, chamac! Y si creíste que ella suena. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Un soñador muy bueno.